En la cita estuvo además la actual Ceremi de Educación Daniela Carvacho y Luis Macías, representante del gobernador regional Patricio Vallespín. Luego de la reunión, las autoridades entregaron el resumen de acuerdos y actividades a desarrollar para enfrentar la mencionada contingencia. En este sentido, el alcalde Emeterio Carrillo fue el primero en detallar los acuerdos y compromisos y agradeció la disposición de las autoridades regionales frente a la problemática que afecta a Liceo Carmela Carvajal. Para abordar en profundidad todo lo que significa todo este proceso de liquidación de la empresa que dejó abandonadas las obras y también lo que dice relación con el plan de contingencia. Yo quiero agradecer porque aquí obviamente estamos buscando todas las medidas necesarias para seguir entregando una educación de calidad a nuestros estudiantes de Carmela Carvajal. Y para ello vamos a hacer todos los esfuerzos en cuanto al mejoramiento de infraestructura que necesitemos para eso y también al tema de los recursos que sean necesarios invertir para lograr ese objetivo. Por eso es muy fundamental poder avanzar, lo cual hoy día hemos logrado. Ya tenemos una agenda programada de trabajo y también estamos esperando ya la respuesta pronto del subsecretario de Educación para que también pueda visitar nuestra ciudad y en terreno poder visualizar lo que hoy día está pasando referente a este gran proyecto para Osorno. Así que me quedo sumamente tranquilo, conforme con esta reunión, con la disposición y voluntad que han demostrado ambos estamentos, como la Seremía de Educación y el Gobierno Regional, para poder avanzar con la mayor agilidad posible en este gran problema que hoy día tenemos con el tema del Liceo Carmela Carvajal. El alcalde Demetrio Carrillo informó además a las autoridades regionales las tareas que se desarrollan para superar inicialmente el problema del Liceo Carmela Carvajal, anunciando medidas relativas al gimnasio, oficinas administrativas, entre otras. Nosotros hoy día estamos en el proceso de desinfectar el gimnasio del Liceo Carmela Carvajal porque uno de los graves problemas que nos han planteado los padres y los alumnos y también la parte docente, es contar con un reciente donde los jóvenes pueden hacer sus actividades físicas de forma tranquila y ordenada y cercana al establecimiento del Liceo Eleutero Ramírez. Por lo tanto, estamos en un proceso de recuperar el gimnasio del mismo Liceo Carmela Carvajal para poner en funcionamiento de aquí a marzo. También ya tenemos vista la oficina administrativa que se van a contratar tanto para el Liceo Carmela Carvajal como para el Liceo Eleutero Ramírez. Y lo otro fundamental que también hemos hecho ya es comprometernos para el próximo año, 2023, con locomoción para nuestros estudiantes en época de invierno, de mayo a agosto, para justamente poder dar tranquilidad en ese aspecto. Y lo fundamental que a contarle el día de hoy, las dependencias del Liceo Carmela Carvajal que hoy día están sin obra, se le ha contratado una seguridad especial, hemos contratado una cantidad de guardias que van a estar las 24 horas resguardando el recinto y también hemos oficiado a carabineros y investigaciones para que también nos ayuden a resguardar el perímetro del Liceo Carmela Carvajal para mayor tranquilidad y seguridad. Y también se han instalado dos cámaras que hoy día también nos están reforzando el tema del resguardo de ese recinto porque no queremos que eso nos pierda un tornillo de ese establecimiento ya que es una gran obra, una gran inversión y queremos recuperarla y empezar los trabajos a la brea posible. A nombre del gobernador regional Patricio Vallespín participó del encuentro Alejandro Macías quien expresó que la instancia que representaba ha estado preocupada desde el inicio de la problemática sobre la construcción del nuevo edificio del Liceo Carmela Carvajal como mandantes de las obras. Y por lo tanto entendemos que es una necesidad muy urgente para la ciudad de Osorno que esto siga y así lo hemos entendido todos los intervinientes. En cuanto a los compromisos que hemos asumido, dice en relación con que evaluaremos en el contexto del proyecto en vigor, si es posible dentro del marco normativo incluir estos nuevos ítems, por así decirlo, que están involucrados con el plan de contingencia o analizar también la pertinencia de otros instrumentos de financiamiento respecto a los cuales estén en gerencia el gobierno regional. Insisto, este es un tema prioritario y por lo tanto entendemos la necesidad de darle continuidad al proyecto. Por su parte, la Ceremi de Educación, Daniela Carvacho, se refirió a la reunión y a los alcances de esta en cuanto a acuerdos y compromisos. Lo primero que hemos establecido es que tendremos durante el curso de la próxima semana una instancia técnica de reunión con el DAEM. Esperamos también que allí puedan ocurrir participantes del gobierno regional que nos han manifestado el interés de participar y en donde podamos revisar por una parte el plan de contingencia que tiene la comunidad educativa para este año que vamos a tener que desarrollar un año educativo, ¿cierto? En un contexto de construcción de la obra, lo que implica nuevas inversiones, nuevos gastos, como lo señalaba el alcalde. Y por lo tanto hay que revisar ese plan de contingencia con todos sus elementos para así tratar de ver la factibilidad de incorporarlo a lo que va a ser la revaluación de la obra. Pero además de eso, también tenemos que revisar en conjunto elementos del PADEM y otros instrumentos que nosotros tengamos como ministerio y que podamos poner a disposición. Y si es que no los tuviéramos, tenemos que buscar la forma de adecuar otros elementos que nos permitan darle una ayuda al municipio que está desarrollando una tremenda tarea y está poniendo muchos recursos a disposición para poder darle continuidad al servicio educativo sin alterar, ¿cierto?, su continuidad. Y también nos interesa cumplir con la gestión de que nuestro subsecretario pueda visitar la comuna de Osorno, pueda visitar los establecimientos y pueda de alguna manera vivenciar la situación en la que se encuentra la comunidad educativa, los esfuerzos que está haciendo el municipio y también de esta forma respaldar la gestión de un alcalde y de un municipio que está poniendo toda su disposición para sacar adelante una tarea que no es fácil. No es fácil enfrentar un término de una obra de manera anticipada por el quiebre de una empresa, que además no es una cuestión que esté contemplada ni tampoco esté en manos del sostenedor. Y por lo tanto, nuestra tarea como Ministerio de Educación es ponernos a disposición del alcalde y de la comunidad para poder ayudar en todo lo que sea posible. Así que ese es nuestro compromiso y durante la próxima semana esperamos poder entregar ya más elementos al municipio. La Ceremi de Educación de la Región de los Lagos expresó además que hoy no existen fondos a los cuales recurrir para superar de manera apropiada la contingencia o reiniciar las obras. Sin embargo, comprometió todas las gestiones posibles para lograrlo además de obtener la presencia del subsecretario de Educación en la ciudad de Osorno para abordar este tema. Cabe señalar que el alcalde Metelio Carrillo se reunió además durante la jornada del día jueves con representantes de los liceos Carmela Carvajal, Liceo Lleteo Ramírez, donde hoy son albergados los alumnos afectados además de directivos del DAEM para informar los acuerdos y avances.